Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles desde el Pacífico Mexicano. Es la antepenúltima jornada del Grita por la Paz, clausura 2022. Ahí nos vamos a la reclasificación y aquí está Fernando Hernández. Terreno, no toca correctamente, Santos ahora con esta jugada. Aquí desde afuera del área, disparo, balón por abajo. El exequipo ahora de Matías Jesús Almeida, balón que corta correctamente Padilla. La raspa, sin embargo, la recupera en el fondo, Suárez, disparo. Desde larga distancia le pegó este hombre, camisa nueve, Leonardo Suárez. Esa es la diferencia. Sí, de acuerdo, pero es tan fuerte el contacto para quedarse así tendido. Ya te escucho Paco porque Sosa está tocando a Benedetti en el área. Nito, tiro por abajo. Acevedo, bien. Está esta velita rechazada, Dori en dos ocasiones. El brasileño la alcanza a zafar. El recentro, vidrio, ahí está el cabezazo, Díaz, solo remate. Sosa tuvo una perfecta chance de pegarle al balón. Escapar Gonzalo Sosa, el hombre que sin duda alguna se convirtió en la gran figura de su equipo en el triunfo frente al Atlas. Aquí viene buena perspectiva, esperan tres en el área. Tiro, centro. Hacer un escupe. El rebote, ya nos llegó. Ejefer Azul Intriago está rechazando Gorri Arán, pero una jugada con un volumen. Torres, la pelota se proyecta por el medio. Ahí está el remate, la raspa Sosa después Montaño. Hay que hablarse. A ver, el que alcanza a recuperarse. Tiene Padilla. El reno de Jorge se instala en el corredor del área. Centro. En una renovación en el arco, ¿eh? Ya cuántos mundiales con Ochoa. Ya cuánto tiempo con Talavera viene. Preciado hace el recorte. Preciado, prepara, apunta, tiro. ¡Preciado! Y solo que en el fondo se queda en el regalo. El rechazo inmediato, bien aplicado por la defensa. Recuperación de Lozano. Toca en corto el servicio. Solo remate. ¡Nico Conto remate! Que va un desviado, que pasa un costado. Se está marcando, me parece, una mano. No sé si antes una posición adelantada, pero Harold Preciado... No sé qué vio el auxiliar de Eduardo Fentanes. Este servicio remate. ¡Gol! 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 ¡De Mazatlán! ¡Gol de Gonzalo Sosa, que avisa nueve, que bolea! ¡Bolea! Norte y sur, rozando la pelota de un lado para otro. No hay profundidad. Lo intenta ahora Lozano. Aquí viene este disparo. Servicio, avanza velocidad. Aquí está arrastrando la pelota Andrade en el área. ¡Tiro! ¿Qué podemos modificar? ¿Cómo podemos modificar? ¿Por dónde nos están atacando? ¿Mande? ¿No te interesaría trabajar en el bar? Pero no en este. No en este. Bueno, pues ahí está la tarjeta. Lo siguiente. Entra en Codere.mx. Apuesta en vivo 500 pesos o más. ¡Uy, remate! Pelota que pasa cerca. Y bueno, y si fallas. Le regresamos 300 pesos para apostar en la Liga Mexicana. Elige lo fácil. Nada está escrito. El saque lateral. Padilla con el pecho. Rubio juega. Moreno por el medio. ¡El disparo! En el fondo perfecto. Acevedo. Disparo de Penedetti. Muy rústico ahí el cuarto oficial. Que fue Arrantia. ¡Centro! ¡Remate! ¡Paladón! ¡Se está pidiendo el gol! ¡Viconi! Se estira. ¡Vuela como auténtico Superman! Se está pidiendo el gol. Está decidido al 1-1 a rescatar el empate. Disparo. El cañonazo de Mateus Doria. No solamente sabe rematar. El equipo lagunero. Aquí Rubio. Le zafan el balón. La salida que nos buena. El rebote. ¡Disparo! Acevedo le dice que no a Alfonso Sánchez. El balón con Acevedo. Y bueno, pues no hay para más. Y el batazo de Fernando Hernández. Se acaba el encuentro. Mazatlán está logrando una gran victoria. Le ha pegado a Santos Laguna. ¡Apbraino!